He motivado con el LoL cuando me vi el mundial, y ahí dije, oh ya, buen juego igual el LoL, se vienen buenos, oh, uuuuuh, timing perfecto, para jugarlo así, de chill, probar cosas, jugar unas cuantas partidas, jugar con los que quieran jugar, si es que sale después, esa es la idea, y también obviamente jugar otros juegos, porque no quiero solo jugar esto, no quiero solo jugar LoL, LoL que sea como, para jugar después, panas, y para jugar una que otra partida, pero no, casi, 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 casi me subo la, casi me subo la doble, pensando que me iba a atacar, me va a ir a embarrar, que es eso, salió como una cosita ahí, vamos a ver como sigue el farmeo, bot, lo malo es que esa mona tiene, mucho rango, ah, y viene con electrocutar, ya, da lo mismo, da lo mismo, lleva un minion, no sé que es lo que está haciendo, dos minions lleva, se comió, es un bot, es un bot, es un bot, por ver como está jugando, es un bot, al menos de que esté dejando, si, no sé, está jugando, muy raro, muy raro está jugando, ay, no, perdí uno, ya, gasto flash, gasto todo, cagaste, oh, lo falló, no sé que hizo, es un bot, 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 es un bot de Sany, casi me mata así, o sea, si me tiraba, si me tiraba, eh, ¿cómo se llama?, si me tiraba la Q a mí, me mataba, me mataba yo creo, a mí me salvó la Q, por eso esperé la Q potencial, porque igual era, era risky, era risky, pero, ya no sé que juego está jugando, damos chill, eso no me hace nada, nosotros farmeamos, limpiamos, línea, ahora se me debería devolver la línea a mí, farmeamos nomás de pana, quiero poner un warp pero no lo voy a poner todavía, se me va a devolver la línea pero todo el puch ahora, así la vamos bajando de al poquito, se estaba poniendo a rango, encima tiene, Ani tiene casi el doble de rango que yo, y se está poniendo a rango mío, ahora es inevitable igual que se me va a puchar la línea, era inevitable, bot, estoy poniendo a minion pero bueno, está complicado aquí farmárselo, me tiraron un pájaro, a ver la, a esperar que gaste eso nomás, estoy jugando nomás con ella, estoy jugando nomás, estoy jugando, ahora de hecho la puedo matar, mira, lo hice mal, pero murió, hice el combo mal pero murió, que es lo que importa, yo creo, yo creo, no tiene W nada porque no la tenía, por eso también me estuneo fácil, pero no es, puta salió bien, que loco es lo que me quedó, no sé si tienen jungla también, no lo he visto en todo el rato, God, sabéis que hasta me podría volver a quedar, porque le tengo, ah aquí está, le tengo tanta ventaja, vamos a recuperarnos, es buena, cuando estáis con blady en medio, te podéis curar con estos, con estos bichos y te cura, es como si le pegara a un campeón, te cura lo mismo, porque cuando tiráis la Q a minion, a minion o a los súbditos, no te cura todo el porcentaje, en cambio si le tiráis a un campeón o, o a esos bichos, te cura el porcentaje como completo, me cura 100 y en cambio, o sea 150, y si le tiro al minion, me termina curando como 90 creo, ahí igual va dependiendo de, del nivel, del nivel de la, de la Q, igual blady es bacán eso, porque tiene, puta line, tiene careta de sustain, tiene mucho susten, se puede curar solito, con los mismos, con la misma técnica acá, de los, eh, picuchillos se llama eso, los fantasmas, los pájaros que están ahí, eh, y no es necesario irse a base, creo que morí, vamos a ver si puedo aquí, aguantar un poco, vamos a farmar el de chill, por lo menos hasta recuperar la ulti, está ahí abajo, está ahí abajo, no, sigo yendo, sigo yendo, sirvió, encima la ni ahí, no podía moverse, le tenía que echar la línea, así que estamos, estamos acá, mira que está haciendo, ah, pero me, no, ahora sí, jajaja, no, se lo envato, salió, salió bien igual, salió bien, salió bien, no puede hacer nada contra mí, nada, nada, está condenada, a perder, igual, me recuperó ahí, me recortó nivel, a donde me queda la base, da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo, soy un bloody, un bloody, un bloody, un bloody, lo que le pego, lo que le pego, qué paja, jugar con un bloody, que le pega eso, no tiene nada de vida allá, no, encima, acá está la virada de los lobos, vamos, igual estoy jugando flex, estos flexes están, es como plata, jaja, creo, plata o oro, creo, así que igual se entiende que la anis juega así, está trolleando, está trolling, jajaja, mira, ahora puedo hasta matar bajo torre, ahora sí, ahora sí tengo el, el, el dicho este, no, no, no me salió, quería, quería llevarme a la, no, pero no interfiere en nada, en que me maten ahora, me mataron todo, o esta, vamos a poner, se gasta el oro en, puro ping, que he motivado con el LoL, cuando me vi el mundial, y ahí dije, oh, ya, buen juego igual el LoL, se vienen buenos, oh, uuuu, jajaja, timing perfecto, jajaja, oh, qué bólar, jajaja, lo había tirado, eso fue calculadísimo, lo fue total, jota, qué paja, no entiendo por qué la anis hace eso, todo el rato, como que tira todo el rato su, su, uuu, la están trolleando duro, Ah, el Teemo la está trolleando Ahora entiendo todo Tenemos un Teemo troll No Brigio que Acabo de volver y ya tenemos un Teemo más encima Ya, pero da lo mismo, la carrega, la carrega No interfieren en nada, no interfieren en nada Estamos los dos Brigio Voy a robar ahí jungla Te voy a robar ahí jungla Necesito ya dejar de lesionar Y ponerme a farmear Salió Rima Porque la partida ya me está dando miedo Así que necesito ponerle Bueno A pesar de que La esté trolleando Pega Así que hay que tener cuidado A pesar de todo, pega Bueno, se lo mataron No, este onda, pero No muero ¿Qué es eso? No muere más Yo voy a escalar Subir de nivel Farmear Y con eso estamos No necesito nada más Nada más No necesito compañeros No necesito amigos No necesito familia Nada más Con eso ya estoy Con eso ya estoy Con eso ya estoy Tentado Esta partida como que Empezó Easy Va a idearte Lo salvó el bicho este Y no sé Y no sé qué Va a ralentizar Y me tiró ignición Me encima O es la Es la Oh, se lo hicieron ellos Tengo poca vida No necesito recuperar Mi vida Uf, y no está Mira, hache Ya, pero igual la hacemos Igual la hacemos Positivismo Positivismo De eso se trata Este juego, ¿no? Ah Ah Ah, esa, esa, esa Oh, God ¿Me estoy ahí? Dragón, dragón, dragón Nooo Se lo llevó el Teemo Más encima Se lo llevó el Dragón Eso no hunde un poquito más Lo que esta partida está Pero De la sufridora No, no mueren en mi Por lo menos el El Jhin es bueno O sea Sabe jugar Debo fermiar nomás Necesito crecer Necesito crecer y engordar Comer, 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 comer Así funciona el lad Fue un maldito bicho Que no muere nunca más Pero voy retrasado Voy muy retrasado En 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 Power Spec Ya debería tener Rabadonas Sí, igual me faltó farmear Igual conversar Y escuchar música Me desconcentra Como que no juego al 100 Encima estaba hablando Pero estamos bien Esta se gana Se gana Si sigo así Se gana Me quedé Medio pique Que me mandé Encima ahora Van a puchar acá Me hubiera esperado Me hubiera quedado allá Y Me quedaba farmeando La ANI Todavía no pasó los 100 Yo tampoco voy muy bien Que no Váyanse 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 Correte, 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 correte Correte, correte, correte Oh Corre, corre, corre No Corre, corre, corre Oye lo que pega Es el combo Pero Buena, timo Buena, timo Me mata Ah, me mató Ya, igual No, no salió de nada Bien Tenemos fungla Así que es lo más probable Que Se lo hagan Están ahí Están recién Se lo hacen Se lo hacen Oh Voy llegando Voy llegando Voy llegando Hay que matar Es el bicho Está el bicho este Muy rápido Muy rápido No entiendo Qué hace O sea, como que Pega, pega Pero No Todavía no logro Saber qué hace Si bien Dragon 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 Dragon, dragon, dragon Sería lo ideal Voy a farmear Eso Muy raro Tanearme Eso Patroneado No, no, creo que De los mate Ya, bueno Viene la brígida Viene la brígida Viene la brígida Ya, me da Creo Para el Para el raro Vamos a hacer Una limpieza Fúlmela No, eso yo no Te lo voy a quitar ¿Para qué? Ah Necesito crecer Crecer, crecer Crecer Tampoco vamos No nos van Ni a matar Igual Yo pego Pero Ahora con el rabado Vamos a ser Fuertísimos Necesito estar Pegada Como a ella Algo me dice Que me tengo Que quedar Cerca Porque Se va a formar Una pelea Pero en breves Me tiraron Todo Oye Cambiaron Lo Oh Estaba Mal Todo Empezó Por esa Pillao Mere Te oso Oye Esa mona Esa mona Esa mona Esa mona Está muy Brígida Mira lo que Cura Encima Si ahora Está trolleando Todos trolle Todos trolle Hay que proteger A este La fuente De daño Pero Esa mona Está brígida Nunca La había visto O sea No me la había Topado En Partía Y está Dura No se mueve Encima Como que Se regenera Caleta Está difícil De pelear Oh oh Ahí Estaré acá ¿Qué? 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 ¿El balón? Bueno Ahí se quedó El Ya bueno Lo hacemos Lo hacemos Se quedó Defendiendo El El Enmascarado Voy a puchar Top Anani Se salvó Pero por nada Anani Está ganando Pero Por el equipo Nomás De hecho Están ganando Por esta Y el Lord Nosotros No tenemos Top Necesito Estos Dos Ítems Necesito Esos Dos Ítems Necesito Esto Esto Y Eso Para poder Bajarme Esos Dos Porque Están Están Potentes Están De la Potentosa De la Suacener ¿Por qué Anda con un Bicho? Eso Que el Bicho Molesta Ya La ganamos Gol Gol Ganamos Ganamos Gol 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 Que Bien Ganamos La vi Perdida En un Momento La Vi Mal La Sufrí En un Momento Pensé Ya Fue Pero No Se Ganó Se Ganó Y Con Buena Partida Buena Victoria Volver Volver Al Dol Puta Rico Estar Volviendo Rico 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 Puta No Se A ver Este Que Juego En Plata A ver En No 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 No